Te perdí Pues no pensé Que tú aún me querías Y te perdí Y no voy a llorar Porque si no te vas Toda mi vida volverás Yo nunca me iba a imaginar Que tanto me iba a enamorar Pero te perdí La culpa fue mía Pues no pensé Que tú aún me querías Yo nunca me iba a imaginar Que tanto me iba a enamorar Pero te perdí La culpa fue mía Pues no pensé Que tú aún me querías Y te perdí Y no voy a llorar Porque sé que jamás Toda mi vida volverás Si yo he de morir No me importaría hacerlo Y Dios sería tan feliz Y te perdi No me importaría No me importaría Ráp become Clair Y no me importaría La culpa Pero te iba aificar Pero te va a significad Y no me importaría Después de chirping Pues no me importaría H Warszeth Lo s没 Y en aquí No me importaría